Automóvil, cuéntenme alcalde, usted a cuántos minutos está de Mocoa, me dijo a 15. Y usted a cuántos tiempos está de Neiva, me dijo por ahí unas 3 horas y media. Eso quiere decir que Villagarzón está a 6 horas y media o 7 de Bogotá. Es decir, lo mismo que se demora una persona desde Bogotá para ir a Pereira. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que en estos nuevos tiempos de más tranquilidad, de paz, estas son las cosas que tenemos que contar y volver a contar. Lo cerca que queda el resto de Colombia en paz y lo lejos que quedaba en conflicto. Ese es el logro más importante de ustedes, los policías y soldados de nuestra patria. Pueden haber acercado el territorio nacional. Donde no se podía ir, hoy se puede ir. Donde no se podía ir sino en dos o tres días de viaje, hoy se puede ir y volver. En todos los eventos que hemos hecho recientemente con nuestra fuerza pública, ese es el corrillo. Por primera vez en 20 años, en 10 años, en 18 años, pude venir a este evento manejando mi carro, pude venir con mi familia en tranquilidad. Eso, alcalde, creo que va a ser el motivo de nuestra futura prosperidad, que nuestra fuerza pública haya acercado el territorio nacional. Quiero agradecer la presencia también de nuestro director de la policía, el general Jorge Hernando Nieto y su señora Marta, su hija María Paula, del señor general Mendoza, director de antinarcóticos, su esposa Yolanda, el señor general Tamayo, su jefe del Estado Mayor Conjunto Administrativo, la honorable representante a la Cámara, Argenis Velázquez, también agradezco mucho que nos haya acompañado. El día de hoy ha sido muy eficaz y muy cercana en los proyectos que han sido discutidos en la Cámara referentes al sector de la Cámara. A nuestros viceministros Aníbal Fernández de Soto y general José Javier Pérez, al señor general Parada, comandante de la Policía Región Número 2, al brigadier general Adolfo Hernández, comandante de la Brigada 22, a Cristina Carrizosa, la directora ejecutiva de la Corporación Matamoros. Bueno, y a ver si esto sí les despierta algún interés. La señorita Colombia, Andrea Tobar, ¿dónde está? A ver, a ver, no los oigo. Pasa la historia, Andrea, como una de las señoritas Colombia más bellas, pero además la única que ha sido reelegida, queridos amigos. Al señor Coronel Bonilla, comandante del Departamento de Policía Putumayo, a la señora Coronel Navarro, directora de Bienestar Social. Otro icono que agradezco inmensamente que nos haya acompañado, a ver si también despierta en todos nosotros el cariño de siempre. Juan Valdés. Y este es el de verdad, tiene finca, coge café, está a 900 mil pesos la carga. En fin, ese es el de verdad. A la parroquia del municipio del Pepino, de Julio César Roca, al gerente de gestión humana de Belcorp, Andrés Villegas, a todos los compañeros en uniforme del Ministerio de Defensa, al personal de la Corporación Matamoros, a la directora de Relaciones Públicas de la Federación Nacional de Cafeteros, al personal del concurso de belleza. En fin, a todos los artistas, invitados, actores, actrices, a quienes agradezco inmensamente. Por ejemplo, está Jessica Borges. ¿Dónde está Jessica? Gracias por acompañarnos, Jessica. Tatiana Santa Cruz, también está con nosotros. Gracias por estar aquí. Camila Porras. Camila, gracias por estar aquí. A Jorge Slevi. ¿Dónde está Jorge? ¿Se quedó en alguna parte, Jorge? Bueno, gracias, gracias por acompañarnos a estos eventos. Queridos amigos, este es tal vez el cuarto o quinto evento de los últimos días, donde puedo reunirme con los soldados y policías de Colombia. y lo hago con una gran satisfacción. Hace dos días estuvimos, mi mujer y yo, en el hospital militar. En el hospital militar hay un pabellón para soldados heridos en combate. Fuimos a ver qué se podía hacer por los heridos. Como estuvimos el año pasado, había 40. Este año, había dos. Dos que nos llenaron de tristeza, de preocupación por su salud. Afortunadamente, están todos fuera de peligro. Pero nos llenaron de inmensa alegría. Saber que hoy, nuestra fuerza pública, y sobre todo, las familias de todos ustedes, pueden estar más tranquilas. Pueden estar disfrutando de esa paz tangible. Tuvimos 38 muchachos menos para Navidad este año en el pabellón de heridos del hospital militar que el año pasado. Son 38 familias menos preocupadas con esa incertidumbre que genera que haya un muchacho o muchacha de las Fuerzas Armadas herido. Pero las islas son aún más elocuentes. Vamos a cerrar este año con 350 novedades menos que el año pasado entre heridos y muertos. Casi 500 en todo el año contra todos los grupos y amenazas menos que en el 2015. Esas cifras justifican ya solas el esfuerzo de la paz. La paz en Colombia a veces se comenta en relación con la población civil, con los cascos urbanos, con ciertas zonas rurales, pero casi nunca se conecta con el sentir humano de la Fuerza Pública. Y hoy lo que tenemos es eso, una Fuerza Pública más segura para sus integrantes, cumpliendo plenamente las funciones constitucionales y de ley de dar seguridad. Y todavía tenemos hechos tristes, como los policías que fueron asesinados esta semana. Tenemos que seguir luchando con mucho ahínco contra esas fuentes de violencia. Pero definitivamente el contexto de la violencia en Colombia es distinto. Es altamente probable que tengamos menos de 12 mil homicidios este año. Sería la más baja tasa de homicidios en más de 40 años. Y todavía son muchos. Tenemos que seguir bajando esos homicidios y esa tasa en el futuro con una labor dedicada, dedicada, diaria de nuestra Fuerza Pública. Y esta base es también ejemplo de otra cosa que deberá suceder General Nieto, General Tamayo en el futuro. Y es la plena coordinación entre nuestra policía y las fuerzas militares. Tenemos que funcionar como un solo hombre, con un solo designio, que es recuperar para la totalidad del territorio nacional los niveles de seguridad más aceptables para nuestros ciudadanos. Y eso se genera no solo en el ámbito operativo, sino también en la comandancia. Que policías y soldados vean a sus coroneles, a sus generales, coordinados, hablando el mismo idioma, adelantando las operaciones con la misma información de inteligencia. Vamos hacia tiempos mejores, no hay duda. Tiempos de más paz, de más oportunidades. Tiempos donde este putumayo que se veía solamente para las noticias de orden público se empezará a ver por la naturaleza, por los recursos naturales, por la energía, por el turismo, por el agua, por la capacidad que tengamos de administrar nuestra selva, nuestros ríos. Labor también que va a ser muy importante para nuestra fuerza pública. De manera que yo quiero a todos estos casi 500 hombres y mujeres que nos acompañan hoy traerles el saludo de los colombianos, saludo de agradecimiento, de admiración. Decirles también que antenoche se radicó el proyecto de ley por el cual se otorga amnistía a la mayoría de los miembros de las FARC que han cometido delitos no graves, pero también hay un capítulo para nuestros agentes del Estado, nuestros hombres de las Fuerzas Armadas que están subyúdice por haber cometido alguna falta, algún error durante el conflicto. A través de ese proyecto de ley que espero esté aprobado la última semana de diciembre ahora con el fallo de la Corte Constitucional sobre la vía rápida tendremos solución para esos 1.200 hombres de nuestras fuerzas que están presos en las guarniciones militares. Para esos espero yo por allá en el mes de febrero poder acompañarlos en la puerta de esas guarniciones a que se vayan para sus casas tranquilos porque para eso es esa ley para decir que no hay impunidad pero que este es un proceso de paz que requiere que también haya soluciones judiciales extraordinarias para los miembros de nuestra fuerza pública y eso ya está en camino en el Congreso de Colombia. y por último decirles que la paz está delimitada delimitada en personas saberemos en muy poco tiempo el número e identidades exactas de las FARC y también sabrán las FARC y Naciones Unidas donde estará nuestra fuerza pública cuidando las zonas veredales también en poco tiempo estará el inventario de las armas que serán dejadas por las FARC puestas en manos de Naciones Unidas para un cronograma de 180 días la concentración en las zonas veredales debe terminar a finales de este mes de diciembre esa delimitación nos permite otra vez marcar la cancha de nuestra acción como fuerza pública lo que esté por fuera de ese inventario de personas y de zonas geográficas que esté delinquiendo es nuestro objetivo más importante crimen organizado y acabo de dar la buena noticia para el putumayo del desmantelamiento de la banda de la Constru 25 capturados incluidos sus cabecillas y 8 desde la cárcel que estaban en el tiempo la amenaza del crimen organizado plan del golfo pelusos puntilleros y las Constru de todo el país son nuestro objetivo el ELN hasta que no se convenza y lo haremos nosotros convencerse de que la lucha armada no tiene futuro en Colombia será nuestro objetivo y aquellos que desde las FARC hayan resuelto convertirse en disidentes o bandidos que solamente están interesados en las caletas de oro y de dólares y de plata también serán perseguidos con todo el poder de nuestra fuerza pública yo he dicho y lo repito aquí para la paz habrá toda la seriedad y buena fe de la fuerza pública para quienes están por fuera del proceso de paz para quienes están en contra de la ley habrá todo el poder de la fuerza pública más poderosa de la historia de Colombia y eso son ustedes a quienes vengo a decirles a nombre de los colombianos gracias la paz es su victoria muy amable